Y ahí le entregamos a mi compadre Jorge Doria, de Gilio Vargas y Pompeyo Yad Ay, te dije que te amaba y era parte de mi vida Y mi amor te entregaba sin pensar en el dolor Toda está en mi alma la tristeza de aquel día Que vi que te entregabas en los brazos de otro amor Ay, todas las ilusiones que contigo yo tenía Quedaron en cenizas por culparme en la tensión Ay, Dios mío, bien dame fuerza Para yo cambiar de vida Porque ya no es posible Vivir menos del dolor Ay, cuando llores como yo he llorado Te darás cuenta de lo que hiciste Ay, Dios mío, bien dame fuerza Y cuando llores como yo he llorado Te darás cuenta de lo que hiciste Que dejaste vacía mis manos Y sin nadie que las acaricie Y con mucho cariño Para Lilia, el Téjano, Dios me dejó sol Y la grita güey Apreciados flores José Perea Manuel y Francisco Zabaleta Ay, Dios mío, bien dame fuerza Ay, Dios mío, bien dame fuerza Ahora siento en mi alma un fuerte dolor profundo Mi vida está marcada con el sello de tu amor Ay, Dios mío, bien dame fuerza Ay, Dios mío, bien dame fuerza Ay, Dios mío, bien dame fuerza Te darás cuenta de lo que hiciste Hay que dejarme vacía mis manos Y sin nadie que las acaricie Y cuando llores como yo he llorado Te darás cuenta de lo que hiciste Hay que dejarme vacía mis manos Y cuando llores como yo he llorado Te darás cuenta de lo que hiciste Te darás cuenta de lo que hiciste